cómo estamos amigos bienvenidos a una nueva edición de este canal azul y blanco sb un nuevo vídeo de crítica contra la corrupción en el salvador mi nombre es joseira eta si no te has suscrito a este canal te invito que lo hagas que le des like y que le des la campanita para nuevos vídeos bueno el día de ayer los magistrados de la cámara dieron una gran impunidad a norman quijano como es posible que hace dos días tres días el faro tiraba un refrito porque algo que ya había salido más antes donde decía que el presidente nashibu que le había pactado con criminales y ahí viene telemundo también viene univisión y unos cuantos pelones de la oposición pegando el grito al cielo diciendo que cómo es posible que el presidente bukele haga pacto con criminales por dios y viene y para sale ahí de que norman quijano sale libre de cualquier delito porque lo blindan los malos magistrados los jueces más basuras que defienden a los mismos de siempre vemos el tuit de walter a la ojo donde dice así aquí tienen a los dos indignos magistrados de la cámara que le dieron la impunidad a norman quijano nada más ni nada menos que el ex magistrado destituido de la sala anterior de la sala de lo constitucional carlos ernesto sánchez escobar y enrique arevalo domínguez estos dos que están aquí que los pueden ver lo vamos a dar clic este es uno y este es el otro no me puedo los nombres porque milan de los corruptos me caen mal pero me imagino de que el de la izquierda es carlos ernesto sánchez escobar y el de la izquierda es enrique arevalo domínguez ellos fueron que le dijeron a norman quijano sabes que le damos la carta de libertad no tienes orden de detención así que puedes caminar tranquilamente en el salvador porque no te van a enchuchar así claramente qué vergüenza qué decepción como se burlan del pueblo salvadoreño a los pobres a nosotros los pobres los que vamos a salvador los que vivimos en el salvador a nosotros si cometemos un delito de un solo te vas a las patrolinas y si te hay en un clavito te vas a mariona 2 3 4 5 años 6 años dependiendo el delito y pues para los corruptos para los que pactaron con criminales no les pasa nada creo de que es de analizar esto de lo que está pasando en el salvador y me encanta un tweet también de mister elegante que dice así yo lo vi tú lo vistes él lo vio ellos lo vieron ellas lo vieron nosotros lo vimos vos vosotros lo visteis pero los jueces no lo vieron claro que lo vieron lo que pasa es que el dinero el dinero hace que las personas hagan hasta pueden matar a su mamá si es posible por dinero es que la justicia debe cambiar si se ha puesto a magistrados a los nuevos magistrados es para que no pase estas cosas si se cambió a un fiscal que era corrupto que solamente seguía el guión de simán que solamente seguía y defendía a los mismos de siempre y se puso un fiscal que va a trabajar para el pueblo debe de reaccionar a estas cosas y debe de acusar a esos dos jueces de prevaricato porque han violado la ley aquí nadie está sobre la ley sea el presidente de la república sea el vicepresidente de la república sea el presidente de la asamblea sea el presidente de la corte suprema de justicia sea el que el más millonario del salvador sea alguien que llegue turista sea sea quien sea cuando están en el territorio de el salvador tienen que obedecer la ley la ley tiene que hacer pareja para ricos y pobres para blancos y negros chinos y todos porque todos somos iguales y no es posible que esto esté pasando en un país que de veramente está agobiado está aburrido y ya no quiere saber más de estas de estos mecanismos así que queda en ustedes y en ellos ahorita que tienen el poder de cambiar sólo miren bien esto por dios ustedes lo vieron que está reunido un pandillero y no sabe y no sabe que hasta dinero dieron pues si todos sabemos los jueces saben lo que pasa que el dinero ensucia las mentes y el corazón de las personas lo vuelve loco pero la justicia debe prevalecer aquí mira que pueden ver a todos así que el fmln y arena tiene que pagar por todo lo que han hecho el daño a nuestro país así que hasta aquí dejo este vídeo nos vemos hasta la próxima amigos